Océano Pacífico La Tormenta Tropical, Roslin, mantiene lluvias en el sur y occidente de México. Situación actual, La Tormenta Tropical, Roslin, se desplaza frente a las costas de Michoacán y sus bandas nubosas mantendrán lluvias en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, las cuales podrían ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichas entidades. Distancia al lugar más cercano, a 290 kilómetros al sur de Punta Santelmo, Michoacán, ya 375 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima. Zona de vigilancia, Nueva zona de vigilancia por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y vigilancia por efectos de tormenta tropical desde el sur de Playa Pérula, Jalisco, hasta Manzanillo, Colima. Desplazamiento real, hacia el oeste noroeste a 13 kilómetros por hora. Vientos máximos, sostenidos, 85 kilómetros por hora, rachas, 105 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas ocasionan lluvias intensas, 75 a 150 milímetros, en Guerrero. Muy fuertes, 50 a 75 milímetros, en Michoacán, así como fuertes, 25 a 50 milímetros, en Jalisco, Colima y Oaxaca. Estas lluvias podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Su circulación genera rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Recomendaciones Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionadas por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Más información, suscríbete ahora a mi canal. ¡Gracias!